El día de hoy, 5 de diciembre, se está haciendo la liberación de la perezosa, la cual fue entrega voluntaria por parte de la comunidad, la cual se va a hacer en predios de la vereda Berlín, en donde es el hábitat de ellos. En este momento se está haciendo la liberación de ella, se va a colocar en un árbol de caucho en el cual ellos se acostumbran a vivir. Mami también, mami.